El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Y vamos a rezar La paz al final de la eternidad Y todo el mar A tanto mundo a mí Y así será El pueblo unido jamás será vencido En el alud El nuevo amanecer La luz salva La vida que retró El pueblo unido jamás será vencido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!